Al respirar siento pasar estos días, me encanta la soledad, me provoca melancolía Me inspiro y dejo que flote mi alma, por ser un criminal no me azotarán la espalda Hay humo, fantasmas, también tu presencia me excita tu inocencia y parte de tu arrogancia Soy libre, y cada vez me siento libre, cuando me viene la fiebre, quebro botellas con sangre Diosa de la tentación, si usted fuera tan amable, mostraría su figura, para así poder tocar la inspiración Me inspiro con tu suspiro de hechicera, o serás la perdedora de muchas batallas serias No sé, caminaré por la ciudad, palpando cada paso con el ritmo de la música Si todo fuera como ayer, volvería a la sombra que algún día me vio caer Gracias por ver el video Gracias por ver el video